Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Tales of Sinfonia y bueno, la última vez nos quedamos en que fuimos a la granja humana y demás y ahora teníamos que ir hacia Lui, así que vamos a ver si vamos empezando. Esta es, me parece que es esta, sí. Vale, sí, porque tenemos a Shina. Vamos, nois, teníamos que ir hacia Lui, o sea, tenemos que bajar. ¿Por dónde bajamos aquí? Me parece que hoy me dará tiempo a... En fin, antes de que me interrumpiese el bicho ese que me ha salido de la nada, fuera, 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 decía que creo que me dará tiempo a grabar las dos partes. Hoy, otra cosa, intentaré subirlas también, a ver, y así mañana ya tocaría Calls Party. Hola, hola. Tranquilo, Lui. Es que sí, Lui, es que básicamente si te la quitas tu fuerza va a hacer puff, te vas a volver un pringado de golpe. Bueno, y lo que ha dicho Collette. Ay, Kratos. Kratos sabe. ¿Tú realmente? Si te la quitas ese exfear ahora, ¿crees que puedes terminar esta jornada? Sí, sé. Sin estas cosas, somos solo un montón de humanos malos. Podemos luchar porque tenemos estas, sé lo que. Pero exfears existen como resultado de tomar la vida de alguien. Y? Esas personas no se convirtieron víctimas porque querían que. Pero me confundiría que querían ser tirados después de ser convertidos en exfears. Mi opinión puede no importar mucho porque no uso un exfear. Pero creo que los desayunos nos derrán si nos derrán nuestros exfears ahora. Y si eso ocurre, más personas perdonan sus vidas a estas estrellas. No quiero eso suceder. No quiero esta jornada ser significativa. Collette es correcto. Podemos arrastar los exfears en cualquier momento. Pero ahora mismo, debemos llevar el peso de las esperanzas y sueños de esas víctimas. Venga, vamos a decir que sí, no seamos. No, no seamos. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que Sheena tiene exfeira también. Oh, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos si los desayunos vuelven a atacarnos? Pues no sé, tío. ¿A dónde tengo que ir? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Sin duda alguna, acabar aumentará la vigilancia. No resultará fácil infiltrarse. Hubo alguien que escapó de la granja. Puede que él conozca otra forma de acceder a ella. Ah, o sea, que toca volver a la granja. Sé quién es. Se llama Pietro. Debería estar todavía en Gima. ¿Dónde está Gima? ¿Cómo es que lo conoces? ¿Qué más da eso? Tengo mis motivos. Bien, como quieras. Entonces vayamos a Gima. ¿Dónde está Gima? Oh, mierda. Aquí no tengo a Noish. Eso no me gusta. No sé si he mirado por aquí. ¡No! Ey, ahí hay algo. ¡No! Vale, tenemos a ver que curar a estos dos. Noish y Shino. Yay, curados. Quiero Noish. Ahí me parece que hay una conversación. No, 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 no. A ver. ¿Por qué te fuiste a Iselia? Un noble me contrató para escoltarle en una peregrinación. Cuando terminé mi misión estaba cerca de Iselia, así que decidí probar a buscar trabajo allí. ¿Y entonces viste el oráculo? Deberías darme las gracias. Si no hubiera estado allí, ahora no tendríamos esta conversación. Eres muy condescendiente y lo peor es que encima tienes razón. Vaya. Y no me gusta eso de vaya, me tratas como un crío. Veo que te resulto sumamente antipático. Venga, vamos a decir, no es eso. No es eso. Si no me cayeras bien, no te diría todas estas cosas. Ay, qué majo. Entiendo. Te pido disculpas por mis comentarios. No pasa nada. Yo también he sido bastante grosero. Ok. ¿Puedo ir por aquí? Mierda. No. Uy. Fuck. Esto es lo malo de no tener a Noiz. Que no puedes evitar a los enemigos. No sé a dónde estoy yendo. Anda, mira. Es posible que sea esto y todo. Sí. Yay. La aldea de los aventureros. Hima. Ok. A ver. Bienvenidos a Hima. La aldea de los aventureros. Bueno, en realidad solo hay una posada y poco más. Bien. Entonces, ¿por qué es una ciudad? A ver, coleta. Este será Rocco. ¿Qué cosa más cuca? Voy a ponerme a Shina un poco para controlarlo. Por probar. Por no llevar siempre al lobby. Es que no puedo hacer mucho. Solo tiene dos ataques. Bueno. Y en vez de a Loiz, para no llevarlo siempre, voy a poner, como Shina ya es de pegar físico y Kratos también, voy a poner un poco a coleta. Lo siento, Loiz. Te he dejado fuera. He iniciado una peregrinación, siguiendo las enseñanzas de la iglesia de Martel. Pero menuda idea la mía. Esto es un palizón. Bienvenidos a El Montalaz. ¿Qué es lo que andáis buscando? Vale, una tienda. Ya está. Ya tengo el equipo nuevecito. Esto era la posada, ¿verdad? Saludos. Bienvenidos a la posada, Fiebre del Oro. Lol. Son 200 Aurex la noche. Desde una habitación, antes quiero hablar. Esperamos con impaciencia su próxima visita. Anda, sí, tenía que hablar con esto. ¡Shina! ¿Cómo está Pietro? Ha muerto. ¡Bien! ¡Bien! Yo y mi suerte. ¿Dijo algo en su lecho de muerte? ¿Algo sobre la granja humana, quizás? No, no lo sé. Ni siquiera sé si llegó a escapar de allí. ¿Y sus pertenencias? No tenía ninguna. ¿Dónde podemos encontrar su tumba? En el cementerio de los aventureros. Bueno, eso no suena muy bien. Pero no se os ocurra desenterrarlo, por favor. Ya veo a Loiza. ¡A desenterrar! A ver qué hay por aquí. Gente por ahí. Lolola. Hacía tiempo que no nos veíamos. La gota. Aquí llega el chef maravillas, el misterioso rey de las cocinillas. Si encontráis setas en el bosque, al plato darán un novedoso tosque. Lol. Os voy a dar la receta del siempre delicioso risotto. Wow, he aprendido a preparar risotto. Porque así, para preparar un risotto necesitáis arroz de cualquier tipo y queso. No habías dicho algo de setas. En fin. Que la fuerza de los condimentos os acompañe. Star Wars te va a denunciar. A veces, el tipejo ese que está junto a las tumbas se pone a hablar solo. Brr, que repelús. ¿Habéis recorrido todo ese camino hasta la aldeucha? ¿Hasta esta aldeucha? Mal os veo si no tenéis nada mejor que hacer que venir aquí. Esta pequeña aldea me parece de lo más pintoresca. El aire es fresco y tiene unas vistas preciosas. Vale, me parece que no hay nada más por aquí. Vamos. Anda, ahora puedo subir. Bueno, guardo y ahora subo. A ver cuál es la que menos tiempo tiene. Esta. Nueve horitas, no está mal. Ya llevamos un cachillo. Aún así, aún queda mucho juego. Disfruten de su estancia con nosotros. Les deseo buen viaje. Ojo, qué mierda. No aparezco en una habitación ni nada. Pues ahora os cotilleo. No me digas que no hay nada. ¿Qué mierda es esto? En fin, he subido para nada. Y vale, tengo que ir al cementerio. Sé que no sé dónde está. Supongo que estará aquí. En la aldea. Correloid. ¿Queréis intercambiar rango por una gema misteriosa? Eh, no. Lo de las gemas no era esto. Es cierto, podía... Ay, joder, pues estas cosas podían ser bastante útiles. Y yo soy tonta y no he usado nada, ¿sabes? O sea, dependiendo de lo que te pongas... Claro, te puedes subir o bajar las estadísticas. Yo ahora mismo tengo la de fuerza. Esta te da más defensa. Provocar el enemigo. Eso paso. De nivel 2, ¿qué tienes, Floyd? No me puedes decir... ¿Para qué sirve cada uno? En fin. Evasión. Ah, más rapidez. Mira, esto puede estar bien. Y aumentar la vida también puede estar bien, aunque no la sube mucho. Aumenta la movilidad en ciudades y mazmorras. Oye, pues eso... Eso va a estar muy bien, ¿sabes? Me lo voy a poner. Oh, sí, sí, sí. Eso me gusta. Supongo que exhumar la tumba está totalmente descartado. Recemos, entonces. A que Colette se cae. ¿Lo oíd porque haces gestos raros? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? Hola, señor raro. Ahora es el Pietro. Está vivo. O es un fantasma. ¡Sí, es el Dol! He acertado. Elegida. Maná. Muere. ¿What? ¿Qué ha dicho? Pietro, me dijeron que habías muerto. Por fin te encuentro. Maldita mentirosa muere. Elegida muerte. Ángel muerte. Granja humana. Bajo tierra. What the fuck? No debes salir. Vamos. Tú eres una mala, ¿a que sí? Nos has mentido. Él fue el que escapó de la granja. Liar. Liar. ¿En serio? Entonces cuéntanos, ¿cómo conseguiste escapar de la granja? Roca grande. Bajo tierra. Joya roca mover. Elegida. Lol. ¿Qué intentas decir? ¿Por qué estás loco? ¿Esa fue la ruta de escape? Por favor, dejadlo en paz. Escúchame. Escúchame de una vez. Puede que te baste con cuidar de Pietro. Pero por su culpa han perdido la vida muchísimos habitantes de Luin. ¿Por qué no nos ayudas un poco? Estoy segura de que Pietro tiene mucho que decir. Pero sobre él pesa una maldición que lo ha reducido a este estado. Pero sigue vivo. Algo nos podrá decir. Por favor, ayúdanos. Queremos ir a la granja. Si es posible, salir de ella. También lo será volver a entrar. ¿No crees? Por favor. Estoy dispuesta a ayudaros. Pero a cambio, necesito que le libréis de esta maldición. ¿Y cómo? La técnica de sanación de Galeno está en la Torre del Maná. No puedo entrar. Puede que sea la única cura para esta maldición. Muy bien. Pero antes tenemos que infiltrarnos en la granja. Y no pienso ceder. Me contó que logró escapar por una salida que da al bosque. Y que la había bloqueado junto con una roca. Sus cosas están en la tumba. Llevaoslas. Gracias. Volveremos cuando hayamos aprendido la técnica de sanación. O sea que cuando vayamos al cuarto sello nos toca venir a por esto. Venga, vamos. Uy, ya 22 minutos. ¿Recordáis si había alguna roca allí? Igualmente, seguramente corte la parte en la que he estado cambiándome de equipo y demás. Recuerdo que había una más grande de lo normal. Sí, vamos a comprobarlo. Hecho. Orbe de Siano. Hola, viejo. Estas son las tumbas de la gente que escapó de la granja humana. Aquellos que logran huir se caen presa de una maldición que los va matando poco a poco. ¿Cuánto tiempo más tendremos que soportar todo esto? Hola, perrito. Colette, va por ti. ¿Por qué no puedo pasar? Este se llama Zeus. Zeus, Zeus. Ojo, Colette, vaya nombres que pone. Yo no llamaría así de un perro. A ver, no. Quiero Lloyd. Where are you, Lloyd? Lo he hecho bien en ponerle lo de la movilidad, ¿eh? Vamos, se nota un montón. Oh, la Torre de la Salvación. Vaya, qué bien se ve la Torre de la Salvación desde aquí arriba. Jo, ¿hasta dónde llegará esa torre? Permiso, paso que voy, solo será un momento. Hmm, parece que habrá bastante espacio. Bien, bien. ¿De qué está hablando? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Estoy planeando montar un nuevo negocio aquí. Se llamará Viajes. Viajes Draco. ¿Viajes Draco? ¿Va a organizar un servicio de transporte en dragón? Uy, por poco. Casi lo adivines a la primera. Conseguirá en un servicio de alquiler de dragones para ver la Torre de la... Consistirá en... Para ver la Torre de la Salvación de cerca. ¿Y se podrá visitar también la torre? No, no, no. Solo será para dar un par de vueltas alrededor. Pero bueno, no dejará de ser toda una experiencia. Wow, suena genial. Y bueno, ¿dónde están los dragones? Los traeré la próxima vez. Espero que nos veamos entonces. Hasta luego. Claro, aquí esperaremos sentados. Lol. Como si no tuviéramos nada mejor que hacer. No se preocupe. Yo lo espero. Lol. Lloyd. Dejadlo. Es lo hizo. Oh, Kratos también se enfada. Kratos, ¿qué miedo das con esa cara? Joder. A mí no me da miedo. A mí me parece guapo, precisamente. Sí. ¿Ha ocurrido algo? No. No me pasa nada. Así serio. No. ¡Qué mentiroso! Se nota que estás enfadado por algo. A mí también me dicen que parezco enfadada. No estoy enfadado. Perdonad. Dejadme un rato a solas, por favor. Oh, está triste, no enfadado. Bueno, guardo y vamos a salir ya. Pues seguramente corte el camino que hagamos ahora hasta la granja. Así que nada. Ahora nos veremos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Tengo que quitar unos 10 minutos, así que ahora mismo llevaríamos unos 20, más o menos. O sea, que quedan eso, precisamente unos 10 minutos, más o menos. Me cuesta creer que las esferas se fabrican con vidas humanas. Yo ya me lo imaginaba. ¿En serio? Ah, ¿sí? ¿Cómo no has dicho nada, maldito? Cuando usaba el poder de mi esfera, este siempre era cálido y agradable. Ahora sé que era la esencia de Marble. Estoy seguro de que tu madre también ha estado hablando por ti todo el tiempo, Lloyd. ¿Tú crees? Dos horas diciendo, ¿tú crees? ¡Sin duda! Esta es la roca de la que hablaba Pietro. Eso parece. Vamos a intentar moverla. Nada, no hay manera. Intentemos usar el orbe de Siano que nos entregó Pietro. ¡Magia! Pero si le acabo de empujar y no se ha movido. Vamos, Lloyd. Vale. Vale. Hola, gente. ¿Quiénes sois? Bien, al luchar. Ah, por cierto, estoy con Sheena. Primera por el mago. Maldita tía del lépido. Sheena me da la sensación de que es bastante difícil de controlar. Es que me gusta cambiar la persona a la que controlo de vez en cuando. Es por no llevar siempre a Lloyd, ¿sabes? Y ahí más adelante hay un personaje que yo suelo controlar bastante. Cuando me lo den, lo empezaré a usar seguramente. Vamos a proyectar el plano de la granja. Eres fantástica, profesora. Vaya, así que también en este lado hay personas que saben cómo usar las máquinas. ¿En este lado? ¿Nos estás llamando idiotas? En este lado. Eh, nada, nada. Hablaba conmigo misma. Bien, nosotros estamos aquí. Pic, pic, pic. Y aquí es donde debería estar cavar. Parece que para llegar al nivel en el que se encuentra cavar, tendremos que desactivar el sistema de vigilancia. ¿El sistema de vigilancia? Este de aquí. Pic, pic, pic. Si no lo desactivamos, no podremos llegar hasta cavar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No te preocupes, tendría que haber un interruptor central en algún sitio. Aquí está. Pic, pic, pic. ¿Veis los dos interruptores que hay en esos pasillos? Son los interruptores que desactivan el sistema. Bien, entonces vamos a hacer eso. Espera un momento. Voy a señalar la ruta que conduce a la sala de cavar. Parece que la cinta transportadora impide el paso por ahí. Para detenerla, tendremos que acceder al mecanismo de control, pero no es fácil. Diría que ha sido diseñado de tal forma que no podremos acercarnos a dicho mecanismo de control mientras haya contenedores en la cinta transportadora. De modo que para regular el sistema de control del circuito de contenedores... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estarán aquí de un momento a otro. Demonios. No tenemos selección. Tenemos que marchar... No, tenemos que actuar ya. Podemos dividirnos en dos grupos. Uno desactivará el sistema y el otro irá a la sala de cavar. Está claro que la profe y Lloyd van a ir a por el cavar. Porque es un jefe después de todo. ¿Cómo? ¿Vamos a separarnos? No hay otra alternativa. A mí me gustaría estar en el grupo que se enfrente a cavar. Lo siento, Kratos. Es que, claro, el problema es que necesito a alguien que cura. ¿Y a mí? Sí, claro, si todos queréis. A mí también. Colette, por favor, elige los grupos. Ah, que los elige Colette. Ah, bien, esto yo... Creo que tiene que elegir Lloyd. Lol. Es el prota. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque sé que eras dos grupos equilibrados. Pero si este nunca se para a pensar nada. Oye, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ya aclararemos cuentas. Apuesto... No, puesto que voy a elegir yo, voy donde cavar. Quiero vengar a mi madre. Bueno, igualmente te iba a enviar con cavar. Conmigo la profe. O sea, la profe tiene que venir. Oye, dejadme, no sé, pasar. Profe, yo puedo ocuparme de las máquinas que encontremos. Eh, de esa... Bueno, tu infiltración. Perfecto. Lo siento, Kratos, pero tú no. Y... Estoy entre Gines y Colette. Voy a meter... A coger a Gines. Me vas a llevar contigo, ¿verdad? Claro que sí. Sí, ya lo sabía yo. Vale, en el de infiltración tenemos Lloyd, Rain y Gines. Y en el de desactivación, Colette, Sina y Kratos. Es que claro, tengo que llevar uno que cure en cada grupo. Y supongo que ya me pondré a controlar a Sina. ¿Gines y Rain? He de decir con toda franqueza que no considero que tu elección sea muy acertada. ¡Te jodes! No debemos subestimar a cavar. A ver... Yo los llevo equilibrados. Ambos grupos tienen a uno que pegan físicamente. A uno que hace magia y a uno que cura. Es cierto que Kratos vendría bien, pero es que no quiero dejar al otro grupo sin nadie que cure. Hmm... Hombre, es que Rain tiene que estar sí o sí. Además, el otro grupo tampoco creo que se encuentre cosas muy peligrosas. No sé. Yo creo que así está bien. Ahora me habré equivocado del todo, pero bueno. Voy a reducir a cavar a cenizas con mi magia. Pongámonos en marcha. Es una pena que no pueda ir contigo. Ya no te quiero más, Lloyd. Está bien. Dejaré que os ocupéis de cavar vosotros. Lo siento, Kratos. Bueno, supongo que si me pones en el otro grupo, quiere decir que te fías de mí. Nos encontraremos en la sala de control de cavar. Lo siento, gente. Al fin y al cabo tenía que dividiros sí o sí. ¿Esto qué hace? Acción re caída, LOL. Oh, sí. Gracias, cúrame. Vale. Y sí, sí, sí. Guardar. Llevo 38 minutos. Hmm... Creo que lo voy a ir dejando ya... No sé, voy a seguir un poco más. Creo que tengo que ir por aquí. Sí, ¿no? ¿Esto estaba antes? Parece que ahora el anillo encantado tiene más potencia. Debería alcanzar lugares a los que no podía llegar antes. ¡Oh, tengo una mega bola de fuego! No quiero luchar. Nada, tendré que luchar, a ver, pero... Joder, si es que tenemos aquí otro guardar, tío. Mira, voy a cortar un momento. Cuando haya vencido a todos estos, ahora vuelvo y ya está. Me parece que no tenía que venir por aquí. O sea, que creo que he estado perdiendo el tiempo. Por cierto, me parece, por lo que estoy viendo, que no me va a tocar controlar el otro grupo. Así que me podría haber metido perfectamente a Kratos y a... Chechines. Espera, ¿puedo parar esto con el fuego o algo así? No me lo parece. Bueno, ya que estoy me curo. No, comprar no. Creo que tengo que ir por arriba. Aquí. Eh, cosa rara. Nueve minutos, sí. O sea, nueve que tengo que cortar. Ya queda poquito para quitarlo. Quizá cuando termine de investigar esto. Si detenemos estas máquinas, lograremos impedir que los prisioneros se transformen en monstruos. Apagar. Claro. Ala. ¿Ya está? Sí. A ver, me han dado... Ah, pero la mitra creo que solo valía para Chines. Quizás. Creo que sí. Equipo. O quizá para Lloyd también. ¿Por qué no tengo nada en la cabeza con Lloyd? Oh, Dios mío. Pues esta, juega. Es la buena. No sé por qué no tenía nada. Creo que lo he dicho ya, pero creo que podría haber cogido perfectamente el otro equipo. El de... El de con Kratos, ¿sabes? En vez de con Chines. Porque me está dando la sensación de que no me va a tocar controlarlo. Pero bueno. Voy a ir cortando ya aquí. Luego ya veré en cuánto se queda y demás. Seguramente grabe ahora la otra parte. Porque tengo tiempo de sobra. Así que nada. Esta ha sido la parte... Ya no me acuerdo qué número. Creo que es la 19 de Tales of Sinfonia. Así que nada. Muchas gracias por ver. Espero que os haya gustado y que sigáis viendo el gameplay. Y adiós.